Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje, pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. ¿Quién no se acuerda de este artista tan icónico, trayectoria, leyenda que aún pasarán los años y siempre va a decir presente? Porque cuando una gente tiene talento, nunca muere. Pasa lo que pasa, generaciones pasan, pero siempre va a prevalecer lo bueno. Y hablamos del súper nuevo en la casa. Bueno, Jessica, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes. Segundo, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Gracias. Tengo un par de días en el país, siempre atractivo con ustedes, escuchando La Habana. Como voy para allá, déjame yo escuchar. Así que felicitaciones a todos. ¿Viste cuántas niñas lindas? Gracias. No, sí, 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 sí. El estudio está muy florecido. Menos Brian, que es un hombrecito y algo. Sí, sí, sí. Está muy duro, pero... Contento, contento de compartir un beso hoy. Dej, dej, dej. Porque yo lo he probado bacanamente. Feliz, feliz. Feliz de verte, Jessica, en tu nueva faceta. Bendiciones, que sigan los éxitos para ti, tu equipo de trabajo. Amén. Gracias, igual. Tú, tema más reciente, rico. Me encanta el saoco. Está bueno, está bueno, está bueno. Tiene unos colores fuertes. ¿Qué viene nuevo aparte de eso? ¿Viene alguna colaboración? O háblanos de este tema también, ¿qué tal? Bueno, mira, la canción Rico la solté antes de llegar al país. Hace aproximadamente unos tres o cuatro días ya le hicimos el video. Y es una canción que ahora mismo se está posicionando. La gente está dando el visto bueno. Es una canción actual. El cotorreo actual, el ritmo actual. Me siento contento con la aceptación que está teniendo esa canción. Así que después de esta, también tenemos una colaboración con el Melocio y J1. Llegamos al país, fue Jessica, tú supiste. El fuego. A prender. A decocotar. Viniste con hambre, ¿viste? Sí. Viniste con hambre de... Con hambre de trabajo. Con hambre de trabajo. De regresar a lo que es tu esencia. Me hacía falta de esto. Oye, el loco conmigo levanta esa taza y fácilmente rompe la camisa lo fuerte que está bien. Él tiene que llevarse cuidado. Él no puede hacer muchas cosas. Hay un trabajito. Hay un trabajito. No, tengo como 12 días que no voy al gimnasio. Yo creo que ya eso es más genética que otra cosa. Pero desde siempre. Porque tú tienes muchos años en el gimnasio. Sí, claro. A veces voy, lo dejo, pero siempre me mantengo con la buena comida. Mis cuadritos recién hechos también es natural, ¿eh? Ah, sí. No me digas. Eso lo da en Netflix. Gracias a Dios. Bueno, súper, mira, tú eres de los más importantes del movimiento urbano. Tus opiniones son importantes. Viene con el chime, pájaro. Yo no soy una persona chimosa. Cuidado. Ya me suave, oíste. Ya me suave. No, no, mire, yo tengo que te admiro. Cuidado, Semi. El caso de Daimon La Mafia. No, ya, seriedad. El caso de Daimon La Mafia, Yailin y Tecachi, ha generado muchas opiniones. Y más por el hecho de que se esté diciendo que Daimon La Mafia se está viendo muy sonidista. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, mira, ¿qué te digo? Tú sabes que cada quien tiene su forma de cómo conseguir. Deja de mareo. No, no, yo te voy a montar a real. Cada quien tiene su forma de cómo conseguir su sonido. Y lamentablemente hay personas que quieren sacar sonido de lo negativo. Eso es algo que realmente, ¿me entiendes? Afectó a varias personas. Y creo que la gente está exagerando al darle tanto valor a algo que al final deja un mensaje negativo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué te digo? Él quizá no está en su mejor momento. Quizá él ve una brecha de esa situación. ¿Me entiendes? ¿Tú entiendes qué es su sonido? Y se engancha de ahí. ¿Tú entiendes qué es su sonido de parte de Daimon La Mafia? Es su sonido de parte de Torito. Exacto. Ok. ¿Tú crees que no pasó o sí pasó? Sé honesto. Para ti como artista que has vivido cositas. Bueno, por lo que se ve y por lo que yo he visto en las redes sociales, me imagino que pasó. Pero tuviste el tiempo de cámara que hubo cuando ellos entraron y cuando ellos salieron, que fue como un minuto y pico. Yo no vi a nadie dando golpe ahí. Yo no vi a nadie tampoco. No se sabe, pero para la gente pasó. Sí, sí. Hay una realidad ahí que estamos confundidos. Así es. Ahora vamos con tus temas. ¿Qué tú crees que tú como artista debes hacer, que no sea una colaboración para volver a pegar una canción como Superman Sin Capa? Porque sabemos que vas a colaborar ahora, entonces. Sí, sí. Que no sea eso. Mira, hay canciones que no se planean. Superman Sin Capa no se planeó. Esa fue una canción que desde que se grabó en el estudio y desde que salió se convirtió en un éxito. Yo creo que si yo supiera cuáles son los temas que se van a pegar, nunca te hubiera despegado. Entonces, mi amor, tratar de mantener esa línea, no desviarme de mis colores, no desviarme de mi esencia, de mi saoco, de mi flow y también darle a la gente un poquito de lo que está en la calle ahora mismo, ¿me entiendes? No puedo decir, no, yo voy a venir con el flow 2016 porque hay que actualizarse. El iPhone para que las aplicaciones puedan, no entiendes, hay que actualizarse. Hay que actualizarse. ¿Tú le invertiste mucho a Superman Sin Capa esperando más o menos como un éxito igual que el que tuvo o no? Perdón, perdón. ¿Le invertiste una cantidad de dinero esperando...? No, si tú supieras, a la canción Superman Sin Capa no se le invirtió tanto dinero porque fue una canción que fue orgánica. Es que yo creo que fue el ritmo, es como la palabra. La palabra, ¿me entiendes? Es una canción que se puede interpretar en cualquier país. Sí. Y por eso fue que esa canción... ¿Tú te imaginas que existiera el TikTok en ese momento que tú sacaste esa canción? Ay, ay, ay. Uy, se fue viral en TikTok esa canción. No, y ahora mismo. No, yo estaba a la hora, pero yo vivía en la época, en esa época. No, 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 no. Mira, Superman Sin Capa fue para mí una de las primeras canciones, valga la redundancia, que le abrió el mercado al Dembow en España. Totalmente. Sí, en todo el mundo realmente. Eso no se potente. Se pegó en todos lados. Así es. Hubo un Andy, un después de eso, pero ¿usted es casado o súper nuevo? Casado y feliz. Sí, sí. ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Sí! ¡Qué me encanta! Son pocos los hombres que dicen eso. Conoques tu historia. Casado de Brian, aprende. La conoco tu historia, Susy. Mira, yo he sido feliz. ¡Cállate, oíste, cállate! Tú conoces mi historia, pero cállate. Déjala ahí. Déjala ahí. Déjame yo ser casado. Ok, mira. Yo soy feliz con mi pareja, pero esto es de influencia y vaina. O sea, que llega un par de picotas. Es un bobo. Y es un bobo. Y uno siempre tiende a ser infiel. Tú has sido infiel en tu vida. Antes, vaya. Porque el altitaje es demasiado fuerte. Tú estás fuerte, tú estás fin. Hubo una aquí que dijo, bueno, luego estás fin. En el tiempo que llevo casado o no. Ok. Pero sí antes. Ya, pero licencia cambió. Mira, es así. No, no, real, porque yo no voy a hablar mentira. Tengo tres años casado con mi esposa. En tres años le hice dos muchachas. ¡Cónchale! ¡Se está trabajando! Estamos activos. Y creo que antes de yo cometer un error o poner un huevo, como decimos aquí, yo pienso primero en la estabilidad de mis hijas y la estabilidad de mi casa. Es un hombre cosa que pocos hombres piensan. ¿Me entiendes? Cuando hay una inestabilidad en un hogar, se pierde todo. Entonces yo trato de mantener eso ahí. ¿Entiendes tú que esa estabilidad te ha sumado a ti como artista? Sí. Y como hombre. Porque ya la gente me ve con más respeto. Ya la gente no me trae a lo mismo loco. Pero, oye, Brian. Pero dijiste que, dijiste que tú hubiste casado o no. Pero cuando novios, lo de la infidelidad. No, porque lo de yo y yo es viejo. Lo que pasa es porque nos casamos, nos conocíamos antes, chocábamos el loco antes. Ella fue la infidelidad. Una buena mujer hace que un artista crezca más. Económico y laboralmente. Hasta te evita gastar mucho dinero en la calle. Y mi mujer es inteligente, no bebe alcohol, no fuma. No le gusta salir para discoteca. Esa es la mujer perfecta. Van a la iglesia a gusto. Real. Ahorita, Carla, por eso es que tú no progresas. Una mujer súper inteligente, tranquila, dedicada a su familia. Y muy linda tu familia. Focada. Una mujer le ha dado a su hombre exitoso. Exactamente. Me dio unas niñas hermosísimas. No tengo más nada que pedirle a Dios. Si me quejo, Dios me castigue. Una mujer seria saca lo bueno de un hombre. Así es. Y míralo ahí. Y el hombre está dispuesto. Mira que yo antes era un vagamundo. Yo era un prostituto. Me retiré. Y dije, Dios mío, transformame. Ya yo no quiero estar jodiendo en la calle. Mándame a una mujer que valga la pena. Y me escuchó. Y lo logró. ¿Cuál fue la frase que tú dijiste, Brian? Una mujer seria. Una mujer seria saca a cualquier hombre de la calle. ¿Y entonces? Salmina, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo no entiendo. Lo de Ale es personal hoy. Súper, ¿cuál crees que ha sido la razón para que el movimiento de la 42, que una realidad dejara como atrás esta generación que estaba pegadísima antes de ello? Lo que pasa es que, lamentablemente, esa generación no se ha actualizado. Ya. Y quizás a ellos se les hace un poquito, vamos a decir, difícil de adaptarse a este nuevo ritmo. El ego. A este nuevo color. También eso, eso también influye. Y también el orgullo de no tirarle a los que están pegados. Sí. De como de querer. De que yo tengo mi respeto. De querer ser como más grande que el otro. Que hay que buscarlo a ellos. ¿Tú me entiendes? Yo creo que, y mira, eso siempre ha existido. Sí. Siempre ese orgullo entre los mismos exponentes. Y, lamentablemente, yo no creo que eso cambie. Eso va a seguir por muchos años. ¿Y cuáles son los artistas que tú entiendes que ahora mismo hay que dárselas? Hay muchos. Hay muchos. Porque han salido muchísimos nuevos talentos que están haciendo un trabajo excelente. Por ahí está Jay Wan. Por ahí está Jay Sel. Donati, que está metiendo manos. Sí. Eh, ¿quién más? Jay Wan, Jay Sel, Donati. Eh, Nueva Escuela, ¿quién más está también? Está, oh, está Donati. Papataiga. 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 El chef de los versos. El chef de los versos. Son muchos. Son muchos carajitos que han salido, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios, a través de ese tipo de música que están haciendo, están llevando comida a su casa. Están dejando las calles. Y no por tanto, por lo negativo que quizá ellos expresan a nivel de su vida. Su música, pero lo está ayudando a dejar la calle. Sí, sí. Y a mantener a sus hijos y su familia, ¿me entiendes? Eso está bien. Y a mantenernos bailando, que es lo importante. Eso es lo que le gusta a la gente. Lamentablemente. Mira, y ahorita hablamos de controversias. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú harías una controversia para un sonidito, una cosita? Yo le he hecho. Ay, ¿por qué? ¿Pueden dar una galleta aquí? Ay, por qué bien. Le encanta la violencia. Yo le he hecho muchas veces. Aunque yo le cojo la galleta, yo no tengo problema. Ay, Dios. Con esos brazos, guapo. No, no te dije a ti. Yo le he hecho muchas veces, pero se ve tan... Tan charro. Sí, exacto. Tan charro. Tan charro, como tan inmaduro, como tan falta de seguridad en sí mismo, como subir un video a Instagram, criticando a una mujer, hablando mal de otra persona, como para sonar. ¿Tú me entiendes? Llega un momento que ya tu capacidad y tu nivel de madurez ya no te permite hacer eso, porque tú mismo te sientes como ridículo. Y por la misma línea, sea lo que tú entiendes que te hubiese gustado quitar, o que ahora mismo tú dices, Conchale, eso no aportó a mi carrera. ¿Qué sería? Bueno, que quizás tomé muchas decisiones a la ligera. Hablaba mucho disparate a las emisoras, a las entrevistas. Me dejaba llevar, caí en los ganchos fácilmente. Me metían al medio, ¡pup! Ahí caía yo. Y tú, ay, tú de aquí ya. Es que hay madurez también de la artista, porque ustedes llegan con un golpe de suerte. Y inexperiencia. Y les llega fiesta, dinero, prendas, mujeres. Les llega todo muy rápido. Exactamente. Entonces son carreras muy rápidas. Y todavía existen muchos así, Jessica, todavía. Todavía hay muchos artistas que son inmaduros. Dijiste en la boca que para ti ha sido una cruz el que lo tengas con el alfa. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Eso sería un halago o es como un insulto? No, no. No es un halago, no es un halago, porque cuando te comparan quizás con una persona que tiene un estatus más grande que el tuyo, tú tiendes. O sea, yo no, porque yo soy un hombre igual que él, ¿me entiendes? Y los dos humanamente tenemos el mismo valor. Pero tú sabes que uno se siente como, no, que ya, ya está bueno. Eso hace muchos años, ya la gente sabe quién es quién. Cada quien tiene su color, cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su matiz, ¿tú entiendes? Y yo entiendo que ya la gente sabe qué es lo que es con él y qué es lo que es conmigo. Mi respeto para el alfa, por el trabajo que está haciendo, demasiado. ¿Tienes relación actual positiva con él? Hace unos meses recibí una llamada de él, hace unos meses ya como cinco o seis meses, pero él aconsejando. ¿Tú no entiendes que por parte de su presentación, tú al tener en su momento y ser parte de las leyendas, podías haber ido también? Entiendo. Sí, pero como te digo, yo respeto toda decisión que se tome. Claro. Y no es obligado. Yo no ando diciendo que cayéndole atrás gente, Jessica, tú me entiendes. Yo lo que tengo que trabajar para que me tomen en cuenta. Yo no ando diciendo que no, que Julano, vamos a hacer un tema, vamos a hacer una colaboración. No, trabaja para que me tomen en cuenta. Porque deja que tu trabajo hable por ti, deja que sea el trabajo que haga que te llamen a ti. Exactamente. Quizá mucha gente lo ve, no, que tú tienes que josear, que tú tienes que buscar esto. Yo dejo que todo fluya. Súper. Mira, el movimiento urbano a través de los años ha tenido diferentes etapas. Primero, antes se valoraba mucho el talento. Después entró la etapa donde entró el movimiento del sonido, comenzaron a hacer controversias. Cuando entró el movimiento de la 42, se bajó un poco con el nuevo sonido, pero después vuelve otra vez a dominar la controversia. ¿En qué etapa entiendes tú que está el movimiento urbano ahora mismo? O sea, ¿está valorando el talento o las controversias? Yo creo que un 50-50. Un 50-50. 50-50, porque los chamaquitos tienen su talento y la otra parte es complicado. No, yo entiendo tu punto, porque ahora mismo lo que están pegados, que es J1, Jaisel, ellos no están haciendo controversias. Y por el mismo lado que estás diciendo, Semi, y el Súper, fíjate que Jaisel, con todas esas controversias pequeñas mongolas que ha tenido. Él se ve sano. No se ha pegado por eso. E inclusive, me voy a atrever a más, J1 se pegó sin apoyo de nadie. Y te lo puedo decir con la boca llena. J1 no necesitó dar entrevistas a nadie, a ninguna plataforma, a nadie, para él pegarse. Él se empezó a pegar solo en la calle, con su entrada, con su baile, con lo que se y la gente empezó a tomarlo en cuenta. Inclusive, la mayoría de sus TikTok son con la niña. Entonces, cuando tú comienzas una carrera de esa manera, aunque se te sumen, que si lo de la perversa, X o Y, que se te sumen cosas, la gente te empieza a ver diferente, aunque se te pegue la controversia y el sonido te eleve. Pero no te ven como un artista, payaso. Exactamente. Te rozan las controversias, pero no eres un payaso. Y muchas veces, sin tú cada controversia, se te pegan. Sin tú querer. Porque, lamentablemente, cuando un artista está en su momento, siempre aparece alguien tirando cacarita. Sí. Súper. En algún momento, honestamente, ¿le perdiste la fe a la música? ¿O le has perdido la fe? Que tú dices, mira, ¿sabe qué? Ya. Llegaron momentos, pero ese momento, yo dije, no, espérate. Después de tantos años jodiendo con esto. Sí. Y que yo vení, y que quédale para atrás otra vez. Para una peluquería. O ponemos un ejemplo a CV, o lo que sea. No, yo tengo que seguir, porque hay un repertorio. Y te digo, en el tiempo que estuve ausente de República Dominicana, yo nunca dejé de trabajar y nunca dejé de tocar. En casi tres años. O sea, gracias a ese repertorio que se creó, Jessy, con un repertorio de éxito, canciones que todavía la gente las escucha y parecen que salieron ayer. Son clásicos, la baila y como si salieron ayer. Gracias a ese repertorio, todavía el supernuevo sigue manteniendo a su familia, sigue llevando el pan a su casa, sigue ayudando a su viejo, su papá, su mamá. Estando allá aquí, le terminé la casa a los viejos. O sea, Dios me ha bendecido. ¿Cuál es tu favorito de los nuevos? Mi favorito de los nuevos, si te digo uno, se van a llenar los otros, son míos todos. Y viene algo con Jaycele. Con Jaycele. Vengo con Jaycele, también puede ser que venga algo con Jaycele también. Ojalá. O sea, mira, vienen muchísimas cosas. Estamos para el trabajo, optamos positivos con lo más importante, tenemos la vibra. Sí. No tengo problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo. Sí, sí, bueno. El que me odia a mí es porque quiere. Porque yo no tengo problemas con nadie, yo estoy bien. Tú sabes que la mayoría de los OGs del dembow y del género se quejan de que los nuevos no respetan la trayectoria. O sea, de parte tuya hacia ti, ¿qué tú has sentido? ¿Te han dado tu respeto? ¿Te lo han dado? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a él? Tuve la oportunidad de compartir con Jaycele en el estudio cuando hicimos la colaboración. Me parece un chamaquito súper humilde, sencillo. Hablamos heavy, nos llevamos bien. Por lo mismo de ahorita, el orgullo, bro. El orgullo. Muchas veces el orgullo no deja que tú avances. Para una persona avanzar, tienes que dejar el orgullo. Muchas veces la gente cree como que tocar puerta es humillarse. No, no es humillarse, es hacer tu diligencia. Porque el mismo alfa, ¿me entiendes? La gente decía que estaba lambiéndole a los boricuas. Mira el alfa con Jaycele. Y el alfa hizo su diligencia. ¿Y quién es el alfa hoy en día? Es verdad. Tiene el dembow en el hombro. Lo mismo el que ha llevado el dembow internacionalmente hablando y llevando el dembow a países que nunca se había escuchado. Es el alfa. Y hay tigres que no se la dan y la tienen. Mira, vamos a cerrar con una canción tuya. Canta lo que te dé tu gana. La canción nueva. Acuérdate que estamos en vivo. Y te blipeate. Hacemos la palabra. Ayúdame. Ayúdame. Con nosotros no, que ya somos ricos. Me mandan los poliatras porque saben que la aplico. Con nosotros no, que ya somos ricos. Me mandan los poliatras porque saben que la aplico. Aquí andamos con la punda. Cero coro con mujeres serias. Quiero... ¡Ala! ¡Ala! Súperman, 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 pégala. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo esperarte abajo. Ven, que tengo el carácter mismo lavabo. Esperándote que estoy loco por darte pa' abajo. No le parecen la calle. Hay pila de tapón porque yo me sé todo lo atao. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta para que gane fabulosos premios. ¿Puede ser una cita conmigo? La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.